No van a estar aquí. Fácil, me dices unos 5 de alto, que te gusta como unos 20 de ancho. No va a estar más. Pienes a mí, no sé, no me sé los medios de lo que era. ¿Qué se va volando? ¿Qué pasa? Pero no más la misma. Ya están bien. Sí. Lo hace, es que la vida, y también, yo voy a encontrar la vida. Sí, lo van enrollando. No, de verdad, lo que está pasando es que la vida se hace pasar a la vida. Hace, de que la vida se hace, la vida se hace, la vida se hace. No, de verdad. No, de verdad. Gracias, esto está. Si, el día de la mañana se hace, sí. No, si, el día de la mañana se hace. Gracias por ver el video. 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 Gracias.